11.21 minutos de la mañana y es la hora precisa, ni un minuto más, ni un minuto menos, de ir con las noticias que rompen el celofán y María Gabriela Rondón Maga. Gracias ciudadanos, feliz viernes para usted y para toda la audiencia que nos acompaña a esta hora a través de la señal de EBTV Miami para conocer como siempre las noticias que rompen el celofán y empezamos por el portal de la casa www.ebtvmiami.com donde usted podrá disfrutar además de nuestra programación en vivo, nuestro portal trae las siguientes informaciones Guaidó, solo en dictadura se le pone un apellido a una elección. También Trump prohíbe cualquier negocio con el propietario chino de TikTok. Estados Unidos a un paso para declarar a Venezuela estado terrorista. Juicio de Requesens nuevamente pospuesto. Y Cuba desempolva la reforma económica ante la crisis del COVID-19. También en nuestra página web, Redes Limpias busca proteger privacidad de cibernautas en Estados Unidos. Médicos de Miami-Dade solicitan el cierre de la economía local para frenar el COVID-19 y pronostican una temporada de huracanes en el Atlántico aún más activa de lo que se creía. Pero vamos a revisar también otra nota más a fondo en nuestra página web. Y se trata precisamente sobre la red social TikTok. Ciudadanos EBTV Miami trae hoy la siguiente información. Trump prohíbe cualquier negocio con el propietario chino de TikTok. Ampliamos esta información. El presidente estadounidense Donald Trump firmó un decreto el miércoles que prohíbe, a partir de los próximos 45 días, toda transacción con ByteDance, la casa matriz china de la red social TikTok. Trump evoca una urgencia nacional en su medida contra la aplicación móvil de videos cortos que acusa de espiar a sus usuarios estadounidenses para Beijing en un contexto de tensiones comerciales y políticas con China. Es la información y que tiene hoy nuestra página web. Recuerde que usted puede ingresar a través del siguiente enlace www.ebtvmiami.com y conocer todas las informaciones de Venezuela y el mundo. Pero ahora vamos a revisar lo que tiene la página de Infobae, que trae la siguiente información este viernes. Una de las víctimas de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell reveló más detalles de los abusos del príncipe Andrew y de su obsesión con los pies. Virginia Roberts Gifford era menor de edad cuando fue obligada a tener sexo con el miembro de la familia real británica. Una de las víctimas de la red de tráfico de menores y de abuso sexual de la dupla compuesta por Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell dejó asentado en una declaración de 2015 detalles escalabrosos de cómo eran las interminables orgías en la mansión que el financista tenía alrededor del mundo y de las sesiones de sexo que las obligaban a mantener con un integrante de la familia real británica, el príncipe Andrew. Virginia Roberts Gifford, de 36 años, fue una de las damnificadas del tejido ilegal de la pareja que absentaba, además, sus múltiples contactos en lo más alto de los círculos políticos y empresarios de los Estados Unidos y Europa. En documentos de una antigua declaración de Gifford ante investigadores de la Corte de New York sobre Epstein quien murió en una celda de un penal de Nueva York por presunto suicidio el 10 de agosto de 2019, la joven relató cómo fueron los encuentros con el príncipe y sus gustos sexuales. Entonces, ciudadanos, los escándalos en la realeza europea están a la orden del día, no solamente con esto sino que todavía no se sabe dónde está el rey pero más adelante vamos a revisar eso ahora vamos a ver cómo se comporta el coronavirus en el mundo y lo hacemos de la mano de la página de CNN en español que trae hoy la siguiente información Estados Unidos se acerca a 5 millones de casos de coronavirus y el mundo supera los 19 millones de casos de COVID-19 lo que sabemos el número de casos de COVID-19 reportado en todo el mundo ha superado los 19 millones según la Universidad John Hopkins en África se han registrado más de un millón de infecciones la Organización Mundial de la Salud dice que le preocupa la falta de pruebas en algunos países africanos en India se ha convertido en la tercera nación en superar los 2 millones de casos solo Estados Unidos y Brasil tienen más un modelo clave de coronavirus ahora proyecta que el número de muertos de Estados Unidos podría llegar a casi 300.000 para el 1 de diciembre así se comporta el coronavirus en el mundo ciudadano pero de inmediato vamos a revisar qué sucede en España y lo hacemos de la mano del ABC que trae la siguiente información el día de hoy el primer viaje del rey Juan Carlos fue el lunes de Vigo a Abu Dhabi y trae hoy el ABC ciudadano precisamente cuál ha sido el recorrido del presidente perdón el rey Juan Carlos dice que fue el lunes a Vigo a Abu Dhabi ABC accede a la hoja de ruta del avión en el que salió el monarca el 3 de agosto el plan de vuelo fue alterado para evitar cualquier rastreo el pasado lunes 3 de agosto a las 18 horas la Casa Real difundía la carta en la que el rey Juan Carlos I comunicaba a su hijo el rey Felipe VI su decisión de abandonar España tras las investigaciones abiertas sobre los supuestos fondos en paraísos fiscales mucho se ha especulado en estos días sobre el paradero de don Juan Carlos que si había salido de España rumbo a Santo Domingo o si bien se había instalado en Portugal todos los destinos sin confirmar por parte de la Casa Real que hasta el momento ha preferido no develar el paradero del monarca y que sea él quien lo haga público si lo desea ABC ha podido averiguar en exclusiva la hoja de ruta que el rey emérito emprendió el pasado lunes 3 de agosto a las 10 de la mañana cuando despegó en un jet privado en concreto un modelo Global 6500 con matrícula 9H-BBIG alquilado a la compañía TAC Aviation pero a su sede en Malta para evitar cualquier filtración este aparato es uno de los mejores del mercado y está valorado en unos 50 millones de euros y una autonomía de más de 11.000 kilómetros el plan de vuelo también fue alterado para evitar cualquier rastreo una práctica no ilegal y bastante común entre quienes utilizan este medio de transporte de lujo mayormente futbolistas, empresarios y artistas y quieren dificultar el seguimiento de los paparazzi el recorrido del jet que trasladó a Don Juan Carlos marcó París a Udabi como ruta aunque Global 6500 salió de París el domingo a mediodía e hizo noche en el aeropuerto de Vigo desde donde emprendió vuelo con al menos 5 pasajeros entre ellos la persona de máxima confianza del emétiro y 4 escoltas finalmente no se aclara aquí cuál es el destino del rey ciudadano creo que nadie lo tiene preciso usted qué opina a dónde estará el rey de España con esto me despido y le devuelvo el pase bien, nos toca hacer una breve pausa hoy vamos a hablar bastante de los presos políticos de la condición de los presos políticos del tema del COVID con los presos políticos y apenas hagamos una pausa entramos de lleno en la materia breve pausa